...y que vamos a proceder al registro de este inmueble. Lo que está buscando la defensa es dilatar la decisión que usted pueda adoptar. ¿Qué va a pasar con el partido? ¿Se va a reorganizar? ¿Se va a discusar? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo definirá el comité que está a cargo de hacer la evaluación en este momento. Esta noche en Punto Final, delaciones, amenazas, desbandes, renuncias y el ocaso de un partido político que hasta hace dos años se sentía el más poderoso del país. ¿Es el fin de Fuerza Popular? Su proyecto político fracasó. ¿Qué pasará con Fuerza Popular? ¿Qué dicen? ¿Qué callan los fujimoristas? ¿No se dedica? No, no, no. Gracias. Se cerrará finalmente su botica. ¿Qué responde la congresista que llamó malnacido al presidente de la República? Las palabras de repente no han sido adecuadas, perfecto, ya está. O sea, no vamos a desgastarnos en un término, pueden decir muchas frases. La mamá de Vizcarra ya no tenía nada que ver. No estamos hablando de eso. Está diciendo malnacido. No lo quieras malinterpretar. ¿Qué significa malnacido? Yo no estoy hablando de la definición. Luego de las confesiones de Rolando Reategui, los demás personajes que están o estuvieron vinculados al fujimorismo se atreverán también a contarlo todo. Yo creo que yo debo cantar porque la gente espera que yo cante. Poco antes de cumplir los 35 años, pensó que lo que ya le tocaba era tener su propio partido político. Y así lo hizo. Fue un 9 de marzo del año 2010 y lo llamó Fuerza Popular. Fuerza Popular me parece que fue fundado en el 2010, pero participa en el 2011 como Fuerza 2011, ¿no? Sí, 2011, así es. Es el nombre, el nombre, digamos, que tuvo en el 2011 y el nombre de la última elección es Fuerza Popular, ¿no? Digamos, y es un tema que tiene que ver con que al final no es tanto el nombre del grupo lo más importante, sino el apellido. Es decir, ¿es Adrede? Sin duda. Esta es la campaña electoral de Keiko Fujimori en el año 2011. Siete años después, la vemos sentada en el banquillo de los acusados, precisamente por aportes no declarados que Odebrecht habría entregado para esta campaña. Según el fiscal, la constructora brasileña le habría entregado más de un millón de dólares de su contabilidad paralela, producto de operaciones corruptas, que afirma José Domingo Pérez, la entonces candidata, conocía. Legalmente ha sido un partido político. Lo que está en discusión es que si al interior de este partido político legalmente constituido ha existido, es lo que la tesis de la fiscalía, una organización criminal. Ese 2011, Keiko Fujimori perdió las elecciones. En el Congreso obtuvo 37 de los 130 escaños. Uno de ellos fue ocupado por Kenji Fujimori, que por aquel entonces más se perfilaba como animador de eventos diversos que como parlamentario. Al año siguiente, Keiko celebró su cumpleaños número 37 en La Molina. Las canciones que los integrantes de su partido político bailaban aquel día, podrían interpretarse como una inminente muestra musical de las ironías que nos depara la vida. En el 2015, la situación para Fuerza Popular era happy, very, very happy. Y parafraseando a un político trujillano, podríamos decir que un partido es feliz cuando logra su felicidad. En el 2016, Keiko Fujimori ya tenía 41 años. Entonces volvió a postular y volvió a perder. Sin embargo, en el Congreso, Fuerza Popular había logrado una mayoría absoluta. Era una maquinaria dispuesta a aplastar, a matar y a chancar. Si han pretendido asustarnos con el pedido del voto de confianza, pues les digo que no conocen a esta bancada. Tonterías, porquerías. No conocen a Fuerza Popular. Ese año Fuerza Popular obtuvo 73 escaños de los 130. Fuerza Popular entonces alucinó que tenía poder y más poder. Y esta es la tontería y la basura que ha mandado, basura que ha mandado. Pido que la cuestión de confianza se vote el día de hoy. Que hagan lo que mejor les parece con su moción de censura, señor presidente. Pero la ilusión del poder se fue desdibujando cuando Kenji y Keiko se enfrascaron en una guerra familiar. Precisamente por eso, por el poder. Luego vinieron las deserciones. ¿Cuántos congresistas son de Fuerza Popular? 61. 61. ¿Contando a Rolando Reategui? Contando a Rolando Reategui. Primero se fue, entre lágrimas, Jenny Vilcatoma. Denunció amenazas de Héctor Becerril. Dos años después regresó, entre risas, para integrar la mesa directiva. Luego abandonaron Fuerza Popular Patricia Donaire, Kenji Fujimori y sus nueve Avengers. Lucio Ávila, Luis Giga, Paloma Noceda y finalmente Francesco Petrosi. No lo tomas tranquilo. ¿Se siente aliviado? Sí. Sí, sí me siento aliviado. ¿Y ahora que usted es un congresista independiente, cree que va a trabajar mejor? Soy un hombre que no le tiene miedo a los retos, pero sí, habrá un cambio. Ahora podré opinar de manera más independiente, podré legislar para personas que antes... ¿Por qué se demoró tanto el renunciar o tomar esta decisión? La verdad, cruda y desnuda, y me enorgullezco de decirlo, es que yo he soportado mucho tiempo sintiéndome a veces muy a disgusto, porque quería legislar. Petrosi habla cinco idiomas, pero en su bancada al parecer no lo entendían cuando les mencionaba la palabra cultura. Sus colegas de su ex bancada sintonizaban con este interés cultural. A algunos no les importaba. Sobre los chats que han aparecido a la luz, no puedo ocultarte que me dan vergüenza ajena. Estos son los conciliadores mensajes por WhatsApp de los integrantes del llamado grupo La Botica. En este chat Keiko Fujimori les ordenaba a los congresistas de su bancada lo que tenían que hacer. Y ellos solo obedecían, aplaudían y gritaban, tal y como se les había ordenado. Esto ocurrió el día de la elección de Daniel Salaverri como presidente del Congreso. Por eso en ese momento la congresista Yesenia Ponce que reingresa así, ha reingresado. Becerril dice, llegó Yesenia, votará por nosotros y mostrará su voto. Keiko dice, cuando Daniel vaya a votar, solo aplausos, no arengas. Becerril dice, ok. Keiko dice, aplaudir a Vilcatoma y Segundo también. Efectivamente, se oyen aplausos a Segundo Tapia y a Jenny Vilcatoma. Keiko dice, gritar, ganó la democracia y todos obedecen en coro. Hay 56 votos en la lista 2. La lista número 1 tiene 69 votos. Keiko dice que Daniel vaya a saludar a Vitocho. Y Daniel, obedecen. Estamos en un partido político, esto no es una secta. Y somos un grupo de borreos, como en algún momento señaló Márquez a veces. Y aquí, otro mensaje. Mientras se hurde cómo atacar al fiscal José Domingo Pérez, Chihuahua dice que buscando su registro migratorio lo pueden matar. Tanto Pierre Figari recomienda blindar a Chávarri. Y Milagro Salazar dice, del presidente Vizcarra, que es un desgraciado, un mal nacido. Las palabras de repente no han sido adecuadas, perfecto, ya está. O sea, no vamos a desgastarnos en un término, pueden decir muchas frases. La mamá de Vizcarra ya no tenía nada que ver. No estamos hablando de eso. Está diciendo mal nacido. No lo quieras malinterpretar. ¿Qué significa mal nacido? Yo no estoy hablando de la definición. Una curiosidad, ¿usted es presidenta de una comisión? Sí. ¿De cuál? De educación. ¿Educación? Sí. Ok, gracias. Listo. Keiko Fujimori pasó unos días detenida y cuando fue liberada, en vez de arma políticamente pulso cortante, sacó un pañuelo blanco. Terminemos juntos esta guerra política, reconociendo que todos hemos sido parte de ella. Hagámoslo por el país, hagámoslo por nuestros hijos. Pero las renuncias siguieron a la orden del día. Los dirigentes Pierre Figari y Anna Hertz han renunciado. El jefe de la SUNAT, Víctor Siguyama, también ha renunciado. Las voceras de su partido han puesto su cargo a disposición. El presidente del Congreso ha pedido licencia para alejarse de su bancada. No importa el nombre que hayan tenido, no importa que se hayan llamado Fuerza 2011 o la Fuerza Popular, la marca Fujimori es lo importante. Esa marca pierde valor, el partido pierde viabilidad. O sea, Cambio 21 no le ve muchas veces. No le vemos, por lo menos en el corto plazo, pareciera que Kenji no va a tener la posibilidad de usar su apellido para decirle al país que trae cosas buenas. Digamos, lo que está yendo el país es que lamentablemente el apellido de Fujimori solo se está ligando a cosas negativas. Petrosi ha recobrado las ganas de cantar. La botica está momentáneamente cerrada y se oyen rumores de más renuncias. En las próximas horas, esta sala presidida por el juez Richard Concepción Carguancho decidirá si la lideresa de Fuerza Popular va o no va a prisión preventiva. Lo cierto es que su agrupación política ya no tiene fuerza y según las últimas encuestas, tampoco es popular. Es un desbande también. Ese es el otro escenario. Si no hay una recompensación rápida, el otro escenario absolutamente viable es o la división o la disolución eventualmente de Fuerza Popular. Disolver. Disolver. Disolver.